Un 2 de julio de 1986 fue lanzado el single de Metallica, Master of Puppets, así es señores, la canción más tocada por la banda en conciertos, considerada por un canal de videos como la tercera mejor canción del heavy metal. 34 años después, sigue siendo una canción escuchada por generaciones. No se despeguen de Atmosferas Magazine.